¡Apona! ¡Gracias por ver qué no hay un BCA! ¡Faltín de los Barrios! ¡Do te van a ser hungris! ¡Faltín de los Barrios! ¡Un borrón, Madame! ¡Un borrón! ¡Un borrón! ¡Un borrón! ¡Vale a Pona! ¡Apona! ¡Do te van a ser un grado! Hola, regreso, soy un corte, el pozo de la integración, en directo, y en esta actividad, en esta actividad, con el poder, con la que no nos mandan. ¡Buenos�도osos! ¡Buenos�도osos! ¡Buenos comentarios! ¡Buenosados! ¡Buenos�도os! ¡Buenosanos! ¡Muchas de los amigos! ¡Gracias! ¡Fuebrense! ¡Voy! ¡Suscríbete! ¿Qué pasa? Buenas manos y piquen todos los calientes los detalles, ¡Bjen, den ven! Podemos vivir en el fin de la noche, si te faltan tus ojos. ¿No? ¡Que van a conseguirlo! También estoy en el fin de la noche, ¡Grito 1, Bío Arias! Pн — ¡Grito 1еры para 2m, Bíblica! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!